Ahí, como podremos ver, hay niños que se les está dando, vea, su zapato a los niños, hay niños que también, vea, con esto, vea, agradeciendo a Dios y a los descriptores del canal que pudieron colaborar, vea, dándole la vida de arena para darle a los niños. Sabemos que esto es una gran bendición lo que ellos están haciendo, agradeciendo a Dios, vea, y también mandamos saludos allá a Samayac, Xuchipeque, que ahí nos han adonado también piñatas, vea, nos han adonado los juguetes y que Dios les bendiga. Y aquí, pues, aquí se les está haciendo la entrega de los zapatos, vea, a los niños y de juguetes. Hay niños que no, no, no salen, o sea, no, como les digo, no les podemos dar un, o sea, algo más grande, pero se les está dando con todo el corazón, pues se les va a ver juguetitos para cada uno de ellos. Aquí, como pueden ver, ya, aquí podemos ver, quizás va a salir un poco el videíto. Un poco, un poco, un poco, no sé si se puede ver ahí, vea, porque aquí estamos abajo donde hay, no está lloviendo, no me puedo, o sea, está llovinando y no, no va a hablar. Y, para ser evidente, está enferma aquí, no puede salir abajo del lago, está enferma. ¡Axel! 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 ¡Ey! ¡Me papá! ¡Gustavo! 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 Solo si los niños quieren venir a dar salud, que vengan a buscarme aquí, vejo que... ¡Gustavo! Aquí el niño está saludando, vea, los lectores del canal Bira TV. ¡Gustavo! ¡Gustavo! Martín